Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de caza, pesca y buceo. En el vídeo de hoy os vamos a mostrar un aparejo que hemos descubierto hace poco y hemos probado en la pesca del pulpo y la verdad es que nos está dando grandes resultados. Y recordad, suscribiros a nuestro canal, con ello nos ayudáis a mantenerlo. Además, si tenéis alguna duda o queréis que hagamos algún vídeo en contrecreto, debajo os dejo mi email, ponernos en contacto y lo haremos. Sin más, comenzamos. Buenos días amigos, estamos aquí hoy en Peñíscola, hemos pillado un día un poquito lluvioso y esto. Y bueno, os voy a comentar un poquito hoy el tema del pulpo. Hemos encontrado otro sistema que parece que va bastante bien para el pulpo. En este caso lo hemos comprado en la tienda de pesca y consiste en una varilla de inoxidable, en este caso una buena varilla, en el que tiene un poquito de plomo para que podamos llegar al fondo. Es una varilla de inox, como ya he dicho, con sus ganchos de inox también. Y esto consistirá, pues bueno, en este caso pondremos la sardina, la sardina, el boquerón, lo que queramos, lo pasaremos por entre medio de la varilla para que se nos quede aquí fijo y con una cuerdecita o con un poquito de hilo elástico o algo, pues le daremos cuatro vueltas o cinco, las que veamos que no se nos caerá o lo que sea, que se nos quede bien cogido, bien apretadito para que no lo perdamos. Y este sistema es bueno porque, a ver, este sistema lo podemos utilizar con caña. Es un sistema que tiene aquí en la varilla la argolla en la que cogeremos con una caña y un carrete con el que vayamos a pescar al puerto y le meteremos nuestro terminal de nylon. Normalmente el terminal de nylon para ir al pulpo suelo poner un diámetro un poco bastante recio, de un 50 o un 60 por el tema de que si enroco abajo en alguna cuerda, en algún cabo o en alguna piedra pueda tirar de él para arriba y no tenga ninguna rotura, ¿de acuerdo? Esto quedaría fijado. Normalmente en los terminales suelo poner un enmerillón un quita vueltas, en este caso le pondré cuatro vueltas, para que se nos quede aquí fijo, ¿de acuerdo? Y lo mismo de siempre, una vez tengamos aquí la sardina, el boquero o lo que vayamos a poner de cebo, incluso hasta un trozo de pollo, una pechuga o algo, sobre todo eso sí, con la licra o con alguna cuerda, dejadlo bien ajustado porque normalmente el pulpo cuando se suele tirar y eso suele arrancar en algún trozo o lo que sea, no vaya a ser que se caiga y entonces no tengáis más cebo. Hay casos que a lo mejor pues vas a pescar, no te acuerdas de llevar ninguna pata de pulpo, no te acuerdas de llevar ninguna pata de pollo, ni te acuerdas de una sardina o un boquerón. En este caso lo que sí que he visto muchas veces a los veteranos por aquí por Vinaroz es que le suelen coger y poner una bolsa de color blanco, ¿vale? Cogen una bolsa de color blanco, de estas normales, sin dibujo y sin nada, ¿vale? Y lo que suelen hacer es atarla a lo que es la varilla, ¿vale? Le dan unas vueltas y suelen dejarla para que dé la impresión de que hay algo moviéndose, algo... Muchas veces ya os digo que el pulpo no es más de tirarse a algo que huela o a algo que le llame la atención, como si fuera un pescado. A veces simplemente algo moviéndose en el agua, una bolsita, un cacho de pan o cualquier cosa se suelen tirar bastante a él. En este caso una vez se arrastre a buscar la bolsa, enseguida lo clavaremos con nuestros ganchos. Veo, Juan, que tienes ahí otro aparejo... Sí, aquí tengo otro más pequeñito, ¿vale? En este pues lleva tipo el de la sepia, tipo el pajarito de la sepia. Es lo mismo, consiste el mismo sistema, es la varilla, lo único que esta no viene plomada. Esta, por ejemplo, viene sin plomo y sin nada y lo que haremos lo mismo. Ataremos a nuestra línea del carrete y lo mismo con nuestra sardina, nuestro trozo de pollo, iremos buscando más bien todo lo que hay pegado a la pared del muro de un puerto. Esto normalmente se suele buscar cuando el pulpo está pegado a la pared porque había un poquito de movimiento de oleaje o un poquito de temporal. Se suelen pegar más a las paredes y se suele buscar por las paredes. Si vas con uno más grande, lógicamente tendrás a lo mejor más posibilidad de clavar el pulpo. Pero realmente estos pequeñitos se suelen clavar igual, porque muchas veces los pulpos los solemos coger, incluso hasta con el pajarito de la sepia solemos coger pulpo. El mismo sistema, tiene la argollita arriba para pasar el hilo. Normalmente, ya os digo, utilizar un buen quitavueltas de estos de gancho. Metéis el ganchito, el quitavueltas de la línea madre y lo dicho, buscar siempre pegadito a las paredes, el fondo de la misma pared en el suelo. Siempre suelen estar pegados a los huecos y entre medio las piedras. ¿Y qué tipo de caña utilizas para estos aparejos, Juan? Pues normalmente las cañas suelo utilizar las mismas que voy a la sepia o en este caso esta otra que es especial bote. Es una caña de una sola pieza y es bastante fuerte que me ayudará, por ejemplo, a utilizar la línea del carrete del 40 o el 50. Y tendré un poquito más de potencia a la hora de subir un pulpo de un par de kilos o un poquito más. Si da el caso de que a lo mejor he dado con un pulpo un poquito más grande de 4 o 5 kilos, pues me ayudará bastante a subirlo. Eso sí, una vez tengáis algún pulpo cogido a esto, al sistema este, siempre evitar de que se os vuelva a pegar a la pared. Normalmente el pulpo lo que hace es intentar agarrarse a lo que pueda para que tú tengas la mayor resistencia y él pueda desgarrar por donde se ha cogido. Entonces lo primero que buscará si estás pegadito a las paredes, si coges un pulpo lo primero que intentará es volverse a pegar a la pared. Intentar siempre separarlo lo más posible de las paredes, porque si se vuelve a pegar a la pared, a veces no lo podéis sacar. Pues bueno amigos, espero que os ayude de algo este sistema también y recordad que tenemos una página de Facebook abierta para que podáis subir las capturas. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo y recordad suscribiros a nuestro canal, con ello nos ayudáis a mantenerlo. Además, si queréis estar al día de los vídeos que vayamos haciendo, darle a la campañita. Buena pesca.